Redemo full of culture, y'all ¿Quieres un pedazo de mi body? Body, body, yeah Esta vaina cuesta, chulo, larga de aquí Planes canja tres, la huila de enfra Push, que pagará la luz Que pagará el teléfono, el carro y el push Push, push, que pagará la luz Que pagará el teléfono, el carro y el push No es que sea ambiciosa, pero deben de entender El que mantienes el hombre y no la mujer Después te agarran de conga y te quieren joder Pues yo no quiero chulo al que tenga que mantener Creo en el amor, pero también en el dinero Quiero money, plata, pa' comprar lo que yo quiero Zapatos, collar y pantalones de cuero Que te mantenga yo, que te mantenga tu abuelo Push, que pagará la luz Que pagará el teléfono, el carro y el push Push, push, que pagará la luz Que pagará el teléfono, el carro y el push Push, push, que pagará la luz